Los beneficios del hidrógeno en la minería son varios. El más claro es el beneficio ambiental, ya que el uso de hidrógeno no genera emisiones, lo que permite reducir considerablemente la huella de carbono de una mina y además, obviamente, tener una mayor aceptación social. El hidrógeno, además, es súper versátil, ya que se puede usar en el transporte, como apoyo a la red eléctrica, en procesos térmicos. Por lo tanto, podemos reemplazar el uso de combustibles fósiles, lo que se ve reflejado en una disminución de los costos. Engie ya ha comenzado a trabajar en esto. De hecho, ya hemos visto la posibilidad de reemplazar un motor a diésel por una celda a combustible en un camión minero y hemos podido ver que esto es totalmente posible. Además, hemos trabajado en modelos matemáticos, donde recreamos una mina y hacemos correr varias simulaciones con un camión a diésel y un camión a hidrógeno. Y hemos podido ver que se ven considerables beneficios económicos. En Engie vamos más allá de la energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!